Un doloroso cortometraje llamado Bestia. Doloroso porque lo que se retrata a través del arte de la animación es lo que muchas personas tuvieron que vivir en aquellos años en nuestro país. Situaciones que se mantienen totalmente vivas porque para muchos la justicia nunca ha llegado y porque el dolor de aquello que se tuvo que vivir y experimentar no se puede borrar por decreto. Bueno, está con nosotros acá en el estudio Nieves Aires. Ella es sobreviviente de tortura y presión política en Londres 38, Texas Verdes y Tres Álamos. Actualmente vive en Estados Unidos, pero está junto a nosotros. Bienvenida, Nieves. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y también está con nosotros Beatriz Batashev. Ella es sobreviviente de tortura y presión política justamente en Venda Sexy, como se conocía a este centro de tortura acá en la comunidad de Macul. Gracias, Beatriz, por estar con nosotros. Buenas noches. A ver, Venda Sexy, ese es el nombre de este centro de detención que está cerca acá del canal, en la calle Irán número 3037 y que era uno de los centros de torturas de Ladina. Por su parte, el nombre es 38, este otro domicilio connotado, tristemente utilizado por la misma agrupación como lugar de detención y tortura de los opositores de la dictadura. Este recinto se encuentra en el centro de la ciudad de Santiago y era conocido por la jerga de Ladina con el nombre clave de Yucatán. Nieves, es difícil, algo alcanzábamos a hablar antes de entrar al aire, es difícil, unos dotos tienen la valentía, la templanza de contar la historia y más aún públicamente. ¿Cuándo fue la primera vez que, en tu caso, diste a conocer tu historia y por qué sentías que era relevante superar cualquier temor o miedo en pos de que se supiera lo que pasó? Bueno, yo primero quiero aclarar porque siempre ponen las víctimas de la dictadura. Yo no soy víctima, yo soy una luchadora, es decir, una luchadora y seguiré siendo luchadora y una guerrillera luchando por mejores condiciones y por que se respeten los derechos humanos y que no haya impunidad. Entonces, eso de víctima, nosotros no somos víctimas, eso quiero aclarar. Lo otro viene también mucho de toda la fortaleza, y todo eso porque la gente siempre pregunta es de la formación que he tenido de tu hogar, de los padres. Yo provengo de una familia revolucionaria, mis abuelos lucharon en conjunto con Recavarra, en la Fert, después mis padres ayudaron a fundar el Partido Socialista con Salvador Allende, después la generación de mis hermanos del MIR, del ELN, de Bolivia. Y todo eso te va fortaleciendo, además la educación. Mi mamá siempre nos enseñó el concepto del internacionalismo y de la solidaridad. Y también tuve maestros que me marcaron en el Liceo Número 1 de Niñas, Javiera Carreras, que eso te queda para el resto de tu vida. Entonces, todo eso también se conjuga, se conjunta, para enfrentar todos estos horrores que hemos vivido miles de chilenos y chilenas. Y esa fortaleza te da que hay que denunciar, porque si nos quedamos callados, calladas, somos cómplices de los Pinochet y de todos los dictadores que hay en el mundo. Entonces, eso hay que seguir denunciando, hay que ser rebeldes, hay que seguir adelante, porque si no, no vamos a cambiar nada. Y por eso que me estás invitando, porque hemos hablado. Mi compañera, ya hemos sido desde las entrañas de la dictadura, ahí estuvimos siempre, por eso que nos pegaban y nos torturaban tanto. Estuvimos siempre, dale, 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 denunciando, denunciando, cuando nadie denunciaba. Mi mamá fue de las primeras mujeres que denunció lo que estaba pasando en Chile, al grado que el ministro del Interior de esa época la llamó en plena dictadura del año 74 para saber qué estaba ocurriendo y qué es lo que pasaba. Y él ya tenía problemas con Pinochet. ¿Cómo se llama el ministro del Interior que había? Pinochet, que después al mes murió en un accidente... Al Bonilla. Bonilla, Bonilla. General Bonilla. Claro, sí. Entonces, mi mamá me contaba que él se agarraba la cabeza diciendo, pero ¿cómo estamos volviendo a los tiempos de Atila? Y él estaba en contra de todas estas violaciones a los derechos humanos. Él es cómplice también de lo que pasó en el golpe militar. Y él paró, había un decreto en esa época, tres mujeres íbamos a ser fusiladas allá en Pizagua. Bueno, él paró todo eso. Y mandó a uno, coronel, a verme a la cárcel de mujeres. A saber, a constatar... Bueno, el coronel me interrumpió, pero el hombre transpiraba y estaba tan impactado con todo lo que le contaba. A todo esto yo había quedado embarazada producto de todas las violaciones a las que fui sometida. Y mandaron a un doctor que se llamaba doctor Mary. Entonces, ese hombre delante de mis compañeras me dice que sí que estoy embarazada y que debería sentirme orgullosa de llevar un hijo de la patria. Así caracterizaban ellos a las que quedábamos embarazadas producto de las violaciones. Hijo de la patria. Después vienen las esposas con los generales a hablar conmigo que si nace la guagua, pasa a un centro secreto. Pero yo en ese momento no conectaba lo que después se desarrolla con el tiempo en que empiezan a desaparecer niños. ¿Y dónde están los niños? Y cuando ellas me plantean eso, no, les digo yo. Es una decisión muy difícil para mí. Yo decidí tener un hijo producto de la violación. Porque ellas me propusieron que me sacaran del país, arreglaban todo, mientras yo no dijera nada y no denunciara nada. Y yo decidí, no, les dije yo. Entonces ellas se quedaron así estupefactas de que yo... Ellas me iban a ofrecer que pasara a un lugar secreto. Y bueno, yo tuve la suerte como a los tres meses de abortar sin tener ninguna atención, producto de las mismas violaciones a las que era sometida. Además, por tener un recinto religioso, tenía que elevar una solicitud al cardenal. El cardenal al papa de esa época y el papa me tenía que autorizar el aborto. Y además era penado en esos años el aborto. Bueno, producto de todas estas violaciones que voy a relatar, que las vivimos ellas y muchos, miles de mujeres, primero a uno la vendan, se ponen el electroshock en todo el cuerpo, que es muy terrible. Después me hicieron el pago de Arara, porque además ahí habían torturadores de Argentina, de Brasil, de Perú y Uruguayos. ¿Torturadores de esos países? ¿Eso fue en Tejas Verde? No, eso fue en calle Londres. ¿En Londres? Fue en Londres. Entonces, me hicieron el pago de Arara, que es una tortura brasileña, en que estás desnudo, te ponen en el techo, te atraviesan un palo y quedan en una posición así, en cuclillas, desnuda todo esto. Y por el ano te inyectan un cable y te van balanceando y te tiran agua. Bueno, es un dolor espantoso, porque además tu cuerpo queda suspendido en esto. Y esa era la famosa tortura del pago de Arara que el brasileño aplicaba. Entonces, bueno, las violaciones, los abusos sexuales. A mí me obligaban, estaba detenido mi padre y mi hermano, mi hermano tenía 16 años, que era el detenido más chico en ese momento de Chile. Y a mí me obligaban a tener relaciones sexuales con mi padre y con mi hermano. Nos amamos.